Y en más información, el presidente Andrés Manuel López Obrador adelantó hoy en su conferencia matutina que el caso de los estudiantes que presentaron complicaciones de salud, usted lo recuerda por intoxicación que no sabemos hasta el momento de qué es esto en Chiapas, en Hidalgo, en Veracruz, incluso en Tlaxcala, hay varios estados que lo han manifestado, bueno pues se determinó que no hubo drogas, eso es lo que nos dice hoy el presidente por la mañana, sin embargo nadie sabemos a ciencia cierta cuáles son los resultados de los estudios que le hicieron a cada uno de los niños que incluso terminaron en los hospitales. El presidente llamó a la población a no caer en psicosis. Yo quiero adelantar algo, no se ha encontrado droga en el agua, se ha encontrado otro tipo de sustancias, de elementos, pero no droga. Saben que como son fenómenos de comunicación que se dan en nuestros tiempos, es importante que no haya psicosis, porque nos puede llevar a cometer actos precipitados contra personas. Adivine que rápidamente tuvo quien le hizo segunda, el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García, pues destacó que los 48 alumnos de la secundaria técnica 67 del municipio de Álamo no presentaron intoxicación, sino que se trató, dijo el gobernador de Veracruz, de un caso de psicosis colectiva, ocasionado por la información que circuló en las redes sociales. Todos están bien y les comento, en virtud de que el examen toxicológico salió negativo para cualquier tipo de droga, el examen clínico normal en todos, el examen y la inspección epidemiológica, nada que reportar sin novedad, el estudio neurológico orgánico, nada. Bueno, pues tienen resultados que no coinciden con todo lo que pasó, sin embargo, bueno, pues sí tendríamos que contar con la información de quiénes hicieron esos estudios, con nombre y apellido, tendríamos que conocer esos resultados para saber entonces qué pasó, si están descartando todo esto que dice el gobernador, incluso lo que dice el presidente, bueno, pues entonces qué pasó, qué está pasando con los chavos en las secundarias, qué están tomando, qué están comiendo, se habla no solamente de agua, se habla incluso de panecitos con chocolate, así lo dicen las mamás, que hay quien ni siquiera tomó agua, solamente se comió un pan con chocolate, qué tenía el pan, no sabemos nada hasta el momento y sin embargo, bueno, por lo menos las autoridades, empezando por el presidente y ahora el gobernador de Veracruz, pues han descartado cualquier indicio de consumo de drogas, pero bueno, pues así las cosas.